Estamos en Soberano y vamos a ver qué está pasando ahora mismo en la preparación para los soberanos, señores. Vamos a ver a nuestra querida Karina Jiménez en esta presentación de lo que está pasando con los soberanos ahora mismo. Claudia Castimira, muy buenas noches. Aquí me encuentro desde la alfombra roja de Premio Soberano. Ya el montaje está casi listo para el evento de mañana que inicia justamente a las 6.30 de la tarde. Y me acompaña Giancarlo Vera, quien nos va a hablar un poquito de qué consiste todo esto. Buenas noches y bienvenido a la Tora. Gracias, gracias. Bueno, feliz de tenerlos aquí. Bueno, como dijiste, esto prácticamente está listo, ya dando los toques finales. Siempre a esta hora aprovechamos para hacer los ensayos, todo el balance de luces, toda la parte logística para la producción de televisión. O sea que estamos prácticamente listos. Ya la alfombra puede ser esta noche. Vemos que por aquí hay una parte que aparentemente no va a salir en los medios de comunicación que estén cubriendo. Porque vemos que hay una división. ¿En qué consiste esto? ¿Y por qué lo han hecho así? Sí, este año se decidió dividir la alfombra para darle acceso a las personas nominadas, invitados internacionales, para que puedan entrar sin problema a la alfombra. Y algunos acompañantes, porque puedan accesar de este lado, que los esperen aquí para dinamizar un poquito más la alfombra. Esa es la decisión que se ha tomado para este año. Entonces, ¿no ha variado el asunto del horario? ¿Es solamente una hora de alfombra y luego al teatro? Exactamente. Empezamos a las 7 de la noche y ya a las 8 entonces pasamos al teatro con el premio. ¿A qué hora cierran las puertas aquí en el teatro? A las 7 y 50. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, en el caso mío, soy periodista, estoy acreditada, pero también tengo mi invitación como acroartista para pasar... No, no, habrá un acceso, me imagino, a las personas con sus boletas y todo eso van a poder accesar. Pero realmente se quiere empezar el show a las 8 de la noche y que la mayoría de las personas estén adentro también. Ajá, lo que pasa es que como la prensa quizás va a estar trabajando y lo que también va a estar invitados... Yo no manejo eso. Lo mío es producción de televisión. Ya la logística, eso, tú sabes, es otra cosa. Perfecto. Entonces, vemos la alfombra, ¿a dónde va a estar colocado cada personaje? ¿Y cómo va a estar el asunto de las fotos para los...? Ahí está todo ese espacio que está allá, es el acceso a la prensa, tanto fotográfica como de video, micrófono, para poder hacer sus entrevistas y tomarle fotos a las estrellas. Tenemos, bueno, la tarima de este lado de televisión, la tarima principal, allá la otra tarima al inicio de la alfombra. O sea, va a ser bien dinámica, todo el mundo va a tener acceso y va a poder tener muy buena cobertura. Como producción de la televisión, ¿cuáles novedades vienen? Ah, no lo voy a decir. Ahora no lo voy a decir. Pero un chin. Bueno, pues un chin. Bueno, señores, ya escucharon, ya casi todo está listo para mañana, 7 de la noche, bueno, 6.30 de la noche. A partir de las 6.30 pueden empezar a llegar. La alfombra va a estar abierta a partir de las 6.30 de la tarde. Excelente. Pues con esta información regresamos con ustedes a los estudios. Bueno, señores, ya vimos ahí a Karina presentando a todos nosotros lo que está pasando ahora mismo, los preparativos para los soberanos. Ya ustedes saben, señores, que nosotros vamos a estar ahí. Karina, señores, nos va a transmitir en vivo. Y nosotros vamos a estar aquí todas fabulosas. Qué chisimos siendo y acabando a todo el mundo, a los mal vestidos, a los bien vestidos. Todos. A los ridículos, a los que van a hacer el bulto, a los que se cuelan. Toda esa información la va a tener usted mañana. Vamos a estar activos desde las 4 de la tarde, señores, con nuestro equipo de Live View. Porque aunque hemos nacido ahora, ya casi estamos corriendo. Así es, señores, que estamos trabajando para darle esa diversión. Gracias, Karina y el equipo.